Con total normalidad y como se tenía previsto, se llevó a cabo el plantón pacífico por parte de ediles y líderes de juntas de acción comunal de la Comuna 5, con el fin de apoyar el paro nacional indefinido que se vive en el país. Queremos dar un balance positivo, ya que todo transcurrió en completa normalidad. Agradecer públicamente al Pastor Dagoberto, a los sacerdotes que asistieron, a todos los que participaron en los actos culturales, al profesor Marco Escoa y a la comunidad en general por su buen comportamiento. En esta actividad, rechazaron las diferentes reformas que el gobierno quiere implementar en el país. Los organizadores agradecieron a quienes asistieron y apoyaron el evento. Hizo que nosotros, como ediles de la Comuna 5, como presidentes de juntas y como líderes de barrio, le hiciéramos el llamado a nuestras comunidades para socializarles y pronunciarnos en contra de las reformas que pretende implementar el gobierno nacional. En la jornada de manifestación pacífica se abrió el espacio para oraciones, actos culturales, bailes, cantos y una chocolatada. Por eso estamos aquí.